Oaxaca ocupa a nivel nacional el cuarto lugar en muertes maternas. En lo que va de este año de 2015, se han registrado 20 muertes maternas. Así lo dio a conocer Jorge Iván Galindo Santiago, encargado del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de los Servicios de Salud de Oaxaca. En este momento, a lo que va de la semana 41, Oaxaca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. Estamos por abajo de los estados de Tabasco, Guerrero y Nayarit. El ginecólogo Jorge Iván Galindo Santiago indicó que las regiones en las que se cuenta con más registros de muertes maternas en el estado de Oaxaca son la región de la Mixteca y la Costa. A lo que vamos de esta semana epidemiológica, la región más afectada es lo que es la región de la Mixteca con 71.4 de razón de muerte materna, que equivale a seis muertes. Así también está la región de la Costa, que tiene seis muertes pero su razón es de 78.7. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100.000 recién nacidos viejos estimados, tenemos una muerte materna. Existen numerosas causas directas e indirectas de muerte durante el embarazo, el parto y el porperio. Las causas de muerte materna son diferentes, son múltiples, pero las vamos a englobar ahorita en causas directas y causas indirectas. Dentro de las causas directas vamos a englobar lo que van a ser los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias obstétricas, en este caso las hemorragias, lo que van a ser abortos, lo que van a ser directamente las causas, ahora sí valga la redundancia, directas. Y las causas indirectas son todas aquellas enfermedades que complican al embarazo. Puede ser así una malformación congénita del corazón, puede ser así una enfermedad inmunológica, puede también ser una enfermedad endocrina, puede ser, esas son las causas indirectas. Las personas ya tienen la enfermedad, pero durante la enfermedad se embarazan y entonces la enfermedad se complica aún más con el embarazo y complica más lo que va a ser la salud de la mujer y puede llegar inclusive a fallecer. A nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son debidas a causas directas. Las cuatro causas principales son las hemorragias intensas, generalmente por perales, las infecciones septicemia en la mayoría de los casos y los trastornos hipertensivos del embarazo, generalmente la eclampsia y el parto obstruido. Las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% de esas muertes. Entre las causas indirectas, el 20% se encuentran en enfermedades que complican el embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la anemia, el VIH, SIDA o las enfermedades cardiovasculares. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.